Ya limpiamos y organizamos refrigerador Ahorita fui a la marketa y traje solo lechita para el gordito Juguito para el enano Y cilantro y cebollín que voy a ocupar para la comida de hoy Pero pues ya, ya está el refri organizado, limpio Para poner la nueva marketa Que nos toca ir al mandado los primeros de cada mes Entonces pues ya, ya nos toca ir Aquí pongo salsas, aderezos, todo eso Para tenerlo a la mano, está la vueltita Entonces fácil, agarramos lo que necesitamos Esta se saca así, pues también fácil Agarramos mermelada, salsita y listo lo que ocupamos Pongo esto, esta salsita también va aquí Pues listo, hay quesos, crema, tortillas Hay embutidos, más queso, tocino Queso filadelfia Y pues aquí ya, las verduras Ya escogí lo que está bueno, lo que no está bueno Se los voy a dejar aquí porque se los voy a ocupar El huevito Traje también este huevito que es el que le dan a alguien por su plan nutricional Y aún tenemos pastel Ya me he hecho buronas aquí el pastel Pero bueno Y pues así es como está ahorita el refri Vacío chicas, vacío Ya no hay soda, queda uno que otro yogur Hoy sí nos alcanzaron los yogures Porque como traje para los niños Bebible y para nosotros de este Alcanzaron Cuando solo traigo de uno Se te raminan Así solo traigo bebibles No me duran ni los 15 días Entonces pues hoy me agarré de dos tipos de yogur Dos cajas Para que me alcanzaran todo el mes Ahorita solo nos queda todo de esta bebida Que es agua mineral con sabor Y pues esto es la bebida que queda La soda se terminó Soda no traigo mucha Porque no me gusta que estén tomitos Solo tomamos fines de semana O si hago algunas enchiladitas Luego pues nos tomamos una coquita Y esto los agarré y en el nainai Para el gordito Porque ya me estaba pidiendo un anonil Dicen anoninos Nino Este Pues sí Es todo lo que queda chicas Ya no tengo café Ya no tengo mi café frío Solo queda la mitad de una crema Pues ya ahorita me voy a poner a hacer Mi lista de mandado Porque también vean Toda la leche que queda Pues ya Se terminó todo Todo el mandado Hoy es martes 2 de abril Pero hoy no creo que vayamos al mandado Porque el tóxico Hoy tenemos que ir a hacer otro mandado Más importante Que me urge más Entonces Yo creo que el mandado Vamos a estar viendo Hasta mañana Más aparte que hoy le pagan En la tarde al tóxico Entonces nos esperamos A que le paguen Y todo eso Se nos hace bien tarde Para ir al mandado Y no me gusta ir al cosco De prisa Creo que no me gusta ir a cosco Chicas Con prisa La prisa Y si nos esperamos A que hoy le paguen el tóxico Ir al tóxico A ir al cosco Después de que le paguen Al tóxico Entonces Ir a la prisa Porque Pues ya es tarde Y todo eso Entonces No me gusta ir rápido Hacia las carreras Porque se le olvidan A una cosa Si a por si Cuando uno va con calma Se le olvidan cosas Ahora imagínense Así Entonces Yo creo que vamos a ir Hasta mañana Miércoles Si Dios nos da licencia A surtir Ahorita ya traje La verdurita que me faltaba Traje jitomates Ya los había metido Al tóxico Traje jitomates También traje La verdurita que me hacía falta Para la comida de hoy Y pues Le agarré al gordito Lechita De la que le dan De su programa nutricional Le agarré su lechita Agarré la cartela De huevos Que le dan al gordito Que son 12 huevos Nos alcanza como para unas Casi la semana Una semana yo creo Si nos alcanza el huevito ¿Y qué otra cosa Agarré del gordito? Los jugos Le dan los jugos Pues ya agarré eso Para que tengan ahí El inano Para estar tomando Y pues ahora nos queda Aguaminera para nosotros Para que está bien Más saludable No tomamos soda Entonces Ahorita Les digo Mañana vamos a ir al cisco Porque pues quiero hacer Otro mandado Más importante Entonces pues Ya mañana les agarré El outlossary De cisco Y se los tendré Yo creo Para el sábado Si Dios nos realice Ya Eso es Por ahorita chicas Ya las veo Mañana que vayamos Al cisco Para enseñarles El outlossary De lo que compramos Este mes Y bien chicas Ya venimos A la tienda Don viejito Acá anda Don señor chiquito Y como tres Cuántos meses Feliz Porque viene La calle Está Lil ¡V Bella! De cisco ¡Gracias! 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 Ya andamos en el Dollar Tree vean, aquí hay más canastitas estas son macetitas para las plantas estos vasitos están bien padres Y encontré acá vean un piador para el baño, dice que es para el baño, cocción y todo eso este es de... Olor a eucalypto y ese es olor a lavanda, así que vamos voy a ver uno a ver qué tal sale, ya luego les cuento cómo me salió chicas ya venimos, fui al $3 a buscar producto de limpieza y a ver que sí lo encontramos y encontré los dumplings que tanto me pedían enano, de haber sabido que los vendían en $3, anduve en Costco como loca en varios Costco buscándole dumpling, le encontré unos pero eran como, son diferentes, son dobladitos como quesadilla no son redonditos y no traen la salsa, no la tienen que hacer, pero ahora sí le encontré el dumpling que él quería probar así que les va a hacer videito el Dilan probando sus mentados dumpling y pues fui más que nada a comprar unas cosas, regresé más que nada al NariNai por unas cositas que me encargó mi sobrinita entonces pues, fui por eso y pues, así las encontré, es lo bueno, la encontré en Diris y la encontré en el NariNai unos moldecitos que ocupa para hacer panes, porque se está enseñando a hacer panes entonces, me dijo, tía, ayúdame please, quiero hacer panes y pues ya le dije, ok, ya, le di recetas y ahorita le voy a mandar unas cositas para que se ayude a hacerlo pues más que nada los moldecitos, chicas, así se ocupa tener moldecitos y cuando vas empezando no sabes ni con qué empezar, no sabes ni qué comprar pues para que ya no se la compliquen, así se enfoque solo en enseñarse a hornear y a hacer sus panecitos entonces, pues a eso fuimos más que nada y ya aproveché para traerme una ensalada de repollo, de col y unos aderezos, porque tengo tilapia, es de las carnes, únicas carnes que quedan entonces voy a hacerles taquitos de pescado hoy, para que coman pues lo que vamos a comer, hay taquitos de pescado pues al ratito les enseño como los hago y bien chicas, esto fue lo que agarramos en la harina y ensaladita para los taquitos de pescado una charolita para el brownie y un brownie, porque el enano estaba con su juego, ¿qué quiere hacer? agarré esta botellita para el aceite, para que ya no esté así la botella fea ya esté así la botella, un poquito más bonito y ahora las dos salsas, el ranch que ya se nos había terminado la salsa de ostras, la mayonesa y esta de wings de búfalo para hacer ahorita el aderezo, no, la salsita es la salsita para los tacos la pongo con mayonesa poquita salsa de esta y poquita ranch y queda bien buena y pues la ensaladita y el pescadito empanizado y esta de ostras la uso para los vidos chinos y todas esas ensaladitas chinas esto fue lo que agarré en el nai nai y en el tridólar agarré este bule solo hice este bule, esta esponja para limpiar las paredes ¿qué otra cosa agarré en el nai nai? oh, en el tridólar agarré este y la charola esta, esto es del tridólar charola para el brownie y el de este de brownie si buscas cosas de, como para hornear o como, ¿cómo se dice? bakery o pastelería en tridólar encuentras masitas y todo eso, charolitas y todo y ya esto fue lo de nai nai fue lo de nai nai y esto, ahorita pasé en la escuela aquí por mi casa había un filodón y le pregunté a una señora que sí ¿qué estaban haciendo? y yo le pregunté a una señora que sí ¿por qué era la fila? porque a veces hacen como festivales, cositas así para elevarse uno, pues no tiene más que ser uno en la tarde y ya la señora me dijo oh no, están dando comida dije, pues déjame formar así que pues me formé y vamos a ver si nos vieron dice que cada 15 días oh, miren con deditos de queso, creo red fish sticks oh no de pescado deditos de pescado más deditos de pescado sí, fish ahora vean por qué ya te corto la etiqueta sí, más deditos de pescado un paquetito de chuletitas bueno, dos paquetitos de chuletitas estos son de puerco no, sí, de puerco pues ya tenemos chicas acá dos comidas dice 24, 16 horas tiene buena caducidad eso fue lo que nos dieron de tarde y aquí viene ¿qué? pues creo que dice la muchacha que está muy chico salieron frutas wow, vean verdes congeladas fresitas congeladas y quesito quesito para los macarrones de los niños ya me honré chicas ya yo iba a tener mi lista porque ya se había terminado la fruta congelada ya también me he lista de cosas pero ya ya nos ahorramos la fruta congelada y terminamos salud vean acá también dan estos son vegetales mixtos dos de vegetales esta me gusta usarla para el atún o la ensalada de pollo frijol ya de lata cocido para un apuro te sacan de apuros esas latitas anda viva está viva puré de tomate ya son latitas también que te sacan de apuros este es más puré de tomate atuncito atuncito también los atuncitos ya estoy con lo hecho del plástico frijolito ¿qué es que son? ahí sí pasitas frijolito crema de cacahuate más crema de cacahuate voy papillitas de manzana puré de manzana y una bolsita de manzana fíjense yo también no había puesto frijolita manzana pero pues ya la voy a quitar ¿te la pongo? ¿no? ya me ahorré las manzanas con esto ya nos ahorramos chiquita ahorita voy a quitar de la lista de Costco todo eso este frijol nunca lo probé es como frijol si es frijol sí así frijol sin gluten este está bueno para el gordito y estas pasitas para la granola pero bueno es todo lo que nos dieron ya nos ahorramos un buen billetito chicas así que pues hay que preguntar cuando veamos filo dejen las dos en otro video en otro clipcito chiquita 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 Gracias por ver el video. 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 Place your item in the tray area. Each item must be placed in the tray area. Place your item in the tray area. Place your item in the tray area. Please begin scanning. Please touch done scanning items. They're not working today. Key in item codes, then touch enter. Eight, four, two, one. This, no? No. Okay. Follow the instructions on the pin pad. Please begin scanning. Y морals. Tres. 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 ethanol. Y pues bien chicas esta fue la compra De Costco de la World's House Estuvimos ya haciendo la compra De la Ogroseri de Costco Ya les dejé en el videito anterior Que es la compra grande para todo el mes Estas son cositas que no hay En el Costco Bucines Pero pues nos damos la vueltita Al Costco World's House Agarré estos protectores para mi Agarré pasta de espagueti Este paquete grande que es Espagueti orgánico vamos a probarlo A ver si sabe bueno y pues Es mejor porque es orgánico Para nuestro cuerpo Agarré esta avena También para las pudines De oatmeal con chía Y frutita que hago en la mañana La salsa de soya Porque últimamente estamos haciendo Bastante vegetales salteados La salsa japonesa Para pues estamos como les digo El tóxico ya se puso en el plan De cuidarse Entonces pues ya ahorita Toda la familia No solo yo Estamos tratando de comer más sano Más vegetales Más frutas Ingerir cosas más saludables Para nuestro cuerpo Agarramos sandía Porque al enano le encanta Y él ya sabe que En primavera y verano Es comprar sandía Mango también Porque ya en esta temporada El mango está bastante bueno Agarramos papas Porque estos también Nos sirven mucho Para las comidas Más que nada Para los niños Porque pues no les gustan Todos los vegetales Pero la papa es infalible Casi la mayoría de los niños Comen papa Y pues esto fue toda la compra Del World House Si quieres ver la compra Del mes del Outgrosseri de Costco Vea nuestro video anterior Ahí te muestro Todo lo que compro Y pues los descuentos Que agarro Y pues por la tarde Estuvimos saliendo al mall Fuimos a A dar una vueltita A ver que veíamos A distraernos Y comimos pizza